Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Lister TV. Mi nombre es Enrique Tasea. El día de hoy trataremos el tema del Zika. Esperamos que sea de su interés. ¡Comenzamos! Como les comentaba, el día de hoy trataremos el tema del Zika. Hoy está con nosotros el Químico Sergio Antonio Salazar Lozano, Director Ejecutivo de Grupo Lister. Bienvenido, Químico. Muchas gracias. Bien, Enrique. Gracias. Bien, Químico. ¿Qué es el virus del Zika? El virus Zika es un flavivirus. Es un virus similar al virus del dengue y al virus de la fiebre amarilla. Ahora, el virus Zika, si quiero mencionar, lo conocemos desde 1947. Ahí se encontró en una región de África, específicamente en Uganda, de un bosque que se llama Zika. De ahí adquiere su nombre. Ahora, se encontró en monos resus, el virus. Desde 1947 hasta el 2007, que se publica un artículo de un brote de virus Zika en unas islas que están en Micronesia, las islas Yap, le llaman a un conglomerado que hay ahí de islas. Son cuatro islas principales y unas islas periféricas. No había habido un brote en humanos. Había habido 14 casos descritos nada más, o reportados, pero eran casos aislados. No fue sino hasta ese momento que encontramos, ahora sí ya, un brote que es realmente en la época reciente. Ahora, después de este caso, en el 2013, por ejemplo, hubo también un brote, pero en la Polinesia francesa. Antes de brincar a Polinesia francesa, sí quiero agregar que los autores de este artículo prevén ya desde entonces que hay un riesgo para que este virus brinque a algunas otras regiones, pero, importantemente, ellos mencionan que puede brincar a América. Entonces, en los años venideros. Ahora, en el 2013, se da el brote en Polinesia, en la Polinesia francesa. En ese brote, bueno, también ahí hay un número importante de casos y se observan, igual que como se observó unos años atrás en Micronesia, el mismo tipo de sintomatología, ¿verdad? Hablamos de una sintomatología muy similar a la que podemos observar en el caso del dengue y el chingongunya. Si los pusiéramos de una forma escalonados, diríamos que el dengue es lo más grave en ese momento, es decir, hay gente que se muere por dengue, aquellos que desarrollan síndrome de shock del dengue, por ejemplo. Luego está el chingongunya, que tiene cuadros que pueden ser más o menos severos, más o menos importantes, un tanto menos que el dengue, y la gente no se muere de chingongunya. Y luego, más abajo todavía nos encontramos al virus Zika, que también tiene un cuadro, digamos, similar dentro de este espectro de cuadros en donde los pacientes van a sufrir fiebre y van a sufrir altralgias, mialgias y algunas cosas, conjuntivitis, algunos otros síntomas de este tipo, ¿no? Son conjuntivitis no purulentas, un rash maculopapular, ¿verdad? Etcétera. Ahora, lo único es que con el virus Zika el cuadro tiende a ser menos severo. Por ejemplo, hablando de la fiebre, la fiebre es alrededor de los 38 grados. No sube arriba de 38.5 grados, ¿sí? Esto es lo normal. Y incluso en un número importante de pacientes, la fiebre ni siquiera llega a los 38 grados, ¿sí? Entonces, es una febrícula, pudiéramos llamarlo así, ¿no? Entonces, y bueno, lo que vemos ahora sí, el año pasado, en el 2015, es en septiembre, son casos en Brasil. Es decir, finalmente el virus llega a Brasil y, bueno, ocurren en Brasil, bueno, una serie de cosas ya, con tanto caso que se describe y todo, que se empiezan a observar. Lo importante o lo relevante es que ellos observan que existe una correlación entre las madres infectadas con el virus Zika y los bebés que nacen de ellas, ¿verdad? Porque nacen con microcefalia, ¿sí? Entonces, hay microcefalia y algunas enfermedades neurológicas que están relacionadas con embarazo e infección durante el embarazo con el virus Zika. Ahora, recientemente se publicó en la revista Lancet, en Reterra, un estudio en donde, de alguna forma, le da un tratamiento matemático, estadístico, a esta correlación y encuentra que el caso, encuentra la microcefalia, ¿verdad? Como que se presenta en el 1% de los embarazos de mujeres infectadas con el virus Zika. Y este porcentaje es muy alto, realmente, ¿sí? La incidencia de microcefalia en Europa, por ejemplo, es del 18.7, es de 18.7 por cada 100.000 habitantes, o, bueno, en este caso, por cada 100.000 personas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si lo transformáramos a porcentaje, hablamos de un 0.018, ¿verdad? O 0.019, si lo redondeáramos, ¿verdad? Este, contra el 1%. Entonces, nos damos una idea de qué tanto afecta en el embarazo haberse infectado el virus Zika. Este estudio, además, determina que el periodo más riesgoso en términos de desarrollo de microcefalia o enfermedades neurológicas importantes en el producto es, o será, en el primer trimestre de embarazo. Son de los hallazgos importantes y de las cosas que debemos mencionar. Ahora, a pesar de que la infección por el virus Zika, el cuadro, tiende a no ser tan agresivo como, yéndonos una vez a esta escalera imaginaria, el chingongunya o, a su vez, menos todavía el dengue, no quiere decir que no puede haber secuelas importantes. Hay casos reportados de síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome neurológico importante, ciertamente muy importante, que se han presentado en pacientes que han sufrido de infección por el virus Zika, ¿verdad? Entonces, bueno, este sí es, obviamente, una consecuencia importante. No es una secuela, ¿verdad? Que sea muy común, pero existe. ¿Cuáles serían los síntomas del Zika? Bien, los síntomas del Zika son muy similares a los que podemos nosotros encontrar en dengue y en chingongunya, ¿sí? Son casi, casi los mismos, ¿no? Lo que tiende a variar entre los cuadros de dengue, chingongunya y Zika realmente es, en gran medida, la intensidad en la que se presentan estos síntomas y un poco, a lo mejor, la proporción en la que cada uno de estos se encuentra en los pacientes. Es decir, no todos los pacientes presentan necesariamente todos los síntomas de la lista, ¿verdad? Pero de alguna forma sí presentan, digamos, un buen número de estos y hay un traslapio importante entre síntomas y muchas veces intensidad. Es decir, en términos generales, el dengue es más intenso, intermedio sería el chingongunya y el menos intenso el Zika. Lo cual no quiere decir que no puede haber un paciente con Zika que refiera que su artral, que por ejemplo, es muy dolorosa, ¿verdad? O es muy molesta, ¿no? Y así sucesivamente con el resto de los síntomas. Pero nos damos una idea con la fiebre, por ejemplo, ¿sí? La fiebre en Zika tiende a ser una fiebre muy baja, o sea, una fiebre de alrededor de 38 grados, no superior a 38.5 y puede ser tan baja como 37.7, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos realmente de una febrícula? O sea, es casi cualquier cosa por encima de lo normal, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de síntomas encontramos? Bueno, la fiebre es un síntoma muy frecuente, no ocurre en el 100% los casos, pero es un síntoma muy frecuente. Encontramos el rash macular o maculopacular, ¿sí? Que tiene un poco esta tendencia a, digamos, irradiar hacia las extremidades, ¿verdad? Pero empieza en la zona de la cara, el pecho, habitualmente. Que son cosas que ocurren en los demás también, ¿verdad? Estoy hablando del Zika en particular. Encontramos esto, el rash. El rash sí es lo más frecuente que se va a encontrar. La fiebre es muy frecuente, no ocurre en todos los casos. Las altralgias y nialgias son frecuentes, pero no ocurren en el 100% de los casos, ¿verdad? Alguna proporción pequeña de pacientes, por ejemplo, presentan náuseas y vómitos, pero es una proporción pequeña de los pacientes, ¿no? Es decir, la verdad, los síntomas, vuelvo a existir, son muy similares, ¿no? Y más o menos la característica que presentan son estos que mencioné al principio, ¿no? Muy bien. Químico, ¿cómo se transmite el Zika? El Zika, el virus Zika, se transmite principalmente, por mucho, ¿verdad? A través del mosquito Aedes aegypti, en este caso en México, aunque otras subespecies de Aedes se sabe, lo han transmitido en otras regiones del mundo, ¿verdad? Pero en el caso de México sería a través de Aedes aegypti, principalmente, que es el mismo vector que encontramos que transmite el chinguncumia y el dengue en nuestro país. Ahora, esta es, ya lo dije, la vía principal. Recientemente hemos encontrado, ¿verdad? Que es posible también la transmisión por vía sexual. Entonces, el caso es el caso de un hombre que transmitió el virus a su esposa. Entonces, bueno, el virus puede viajar a través del semen, porque fue confirmada la presencia del virus en el semen de este hombre. Entonces, bueno, esta sería, digamos, la segunda vía que conocemos para la transmisión del virus Zika. Bien. ¿Cómo se puede prevenir el enfermedad? Bien, la transmisión, ya hablábamos de esto, que es principalmente por dos vías. Una es a través del mosquito vector y la otra es la vía sexual. Ahora, esas son las que conocemos. Ahora, a través del mosquito vector aplican las mismas medidas, digamos, que se aplican habitualmente para el mosquito vector. Es decir, descacharización, por ejemplo, y campañas de fumigación municipales. Este tipo de acciones son las que van a bajar o disminuir a lo mejor la prevalencia del mosquito. Y bajando la prevalencia del mosquito bajamos, obviamente, el riesgo de transmisión. Pero particularmente para el Zika, a diferencia de lo que conocemos del dengue, también es importante aplicar una segunda medida. Todas aquellas personas que puedan tener riesgo de haberse infectado con Zika o saben que estuvieron recientemente infectados con el virus, una medida precautoria adicional es, si van a tener reacciones sexuales, es hacerlo con protección, ¿sí? Utilizando el preservativo, por ejemplo. Y estas serían, básicamente, el tipo de medidas que podemos aplicar para disminuir la transmisión del virus. Muy bien. Químico, ¿cómo se puede detectar el Zika? Bien. La detección del virus se puede hacer, bueno, o en este caso, para la enfermedad, hay dos pruebas que podemos nosotros hacer, ¿sí? Una de ellas es buscarlo por serología, es decir, buscar los anticuerpos contra el virus del Zika. Ahora, el problema que tiene, la limitante que tiene este estudio de buscar los anticuerpos es que cualquier persona que ya haya estado infectada, por ejemplo, por el virus del dengue, existe un riesgo, una posibilidad alta de que dé una reacción cruzada. Es decir, no tengas Zika o no tuviste Zika, pero como tuviste dengue, entonces reaccione con la prueba de Zika. ¿Sí me explico? O tengas dengue ahorita, lo que tengas es dengue no Zika, y la prueba de Zika te dé positiva. ¿Sí? Exacto, pero realmente tienes dengue, lo que se conoce como falsos positivos. ¿Sí? La idea es, bueno, no ocurre siempre, pero sí puede llegar a ocurrir. Y esto está registrado, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la limitante de una prueba de este tipo, ¿ok? Principalmente. La otra limitante es que en los primeros días de la infección no te va a dar positiva la prueba, tienes que dejar pasar por lo menos cinco días. ¿Sí? Entonces, normalmente, ¿no? Normalmente. El otro estudio es la PCR o la RT-PCR, que es un estudio de biología molecular que directamente busca al virus. Este sí, al virus, no los anticuerpos, no la respuesta del cuerpo al virus, sino el virus mismo. El material genético del virus lo amplifica y nos da una señal. Entonces, detectamos directamente la presencia del virus. ¿Cuáles serían, en este caso, las características de la prueba? Es la mejor prueba que hay. Eso es definitivo. Pero eso, más costosa que la prueba serológica, por un lado. Y por otro lado, esta prueba debe solicitarse en el periodo febril, ¿sí? Mientras que el paciente está atravesando por el periodo febril, es cuando en mayor concentración va a estar, bueno, febril o más bien sintomático, ¿no? En el periodo sintomático, porque es cuando el virus se va a encontrar o la viremia va a ser alta, ¿sí? Ahora, es posible detectarlo justo despuesito de este periodo, por unos cuantos días, en orina, ¿sí? Pero lo ideal es pedirlo en sangre en ese periodo. Y después de eso se pierde la oportunidad. Ya no hay manera de aplicar este estudio. Una vez que ya pasó, digamos, una semana, que estuviste infectado o algo, lo que te pueden dar son los anticuerpos. Es el estudio serológico, con las limitantes propias de este estudio. Esas serían las determinaciones. Muy bien. Bueno, Kinko, pues muchas gracias por toda esta información que nos ha dado. Seguramente va a ser de mucho interés para nuestros seguidores. No, Riqui, al contrario, muchas gracias. Eso ha sido todo el día de hoy en esta cápsula. Esperamos que el tema ha sido de su agrado. Hasta la próxima.